Hay malas noticias para el equipo de Santos Laguna, pues perderán por unas semanas al mediocampista Diego Valdés, quien se lesionó durante un entrenamiento. El jugador sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, por lo cual será sometido a cirugía en los próximos días. La recuperación del jugador dependerá de su evolución, misma que será informada por el club de la comarca. Sin embargo, si se toman en cuenta otras lesiones similares, la baja del chileno sería de 2 a 3 meses. Los mantendremos informados de manera oportuna sobre la intervención quirúrgica y la evolución del jugador, cierra el comunicado de Santos Laguna en sus redes sociales. Diego Valdés se ha ganado la confianza de Guillermo Almada y en los primeros partidos del Guardianes 2021 había sido titular indiscutible. Además, ya presume de un gol en su cuenta. La baja de Valdés se suma a las de Jonathan Díaz, Ulises Rivas y Brian Lozano, quienes siguen sin dejar atrás sus lesiones. Con estas bajas, Guillermo Almada deberá realizar nuevos ajustes que le permitan continuar con el buen paso en el Guardianes 2021, donde actualmente no conocen la derrota, con dos victorias y un empate sin goles ante Mazatlán. Los laguneros intentarán retomar la senda del triunfo este domingo cuando reciban en el estadio TCM Corona a las Águilas de la América en el marco de la jornada 4.